Parto de Landers, comparte, no se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces No ha aparecido ningún rapper, no ha aparecido ninguna base No se puede comparar con este blowrun, no se puede comparar con esta calle Muy buenas gente, mi nombre es MSMILCNMDQ Nuevamente desde el sótano Underground Mundialista Crew En el día de hoy vamos a estar reaccionando a un Cyber Effect en español El Cyber Effect es un rapeo a cámara tipo... Un one shot, por así decirlo En este caso es de México La guial Capaz que me equivoco el nombre, capaz que lo menciona y lo va a decir bien Pero digo la porque claramente la imagen es una chica o una mujer El tema es qué se siente Así que se estrenó hace poquito, unos cinco días Así que vamos a entrar acá Y antes de arrancar Lo que te voy a sugerir es que te suscribas al canal Ya que es totalmente gratuito Es un canal o esto que estamos armando Para que... Esta gratuita, para que uno la conoces Entonces es como una quizás recomendación mía Entonces vos te vas a suscribir al canal Y me vas a poner en el comentario Che, reacciona a este Y yo voy a reaccionar a ese Y te voy a dar mi parecer, mi opinión y tal Es una recomendación mutua Si, podría haber esta que yo ya conozco O quizás vos conoces Pero bueno, está bueno ir intercambiando data Así que nada, suscribite Que es totalmente gratuito Y así seguimos sumando más gente A esta hermosa comunidad de Hip Hopera Bueno, vamos a verlo entonces Bueno, mirá El mismo de Cypher Effect Te dice suscribite Así que Claramente al de ellos Pero ya que está Dos por uno La viadra Que la música te lleve a donde tú quieras llegar Esto es real para la calle Rap a quien no sale Rap a todo aquel que no quiere que me calle Esto es real para la calle Muy buena Primera impresión Muy buena Pensé que había arrancado mal con los golpes Pero dije Después Es como Viste cuando se pasan como Cuatro mil pensamientos en un segundo Y dije Che, entró mal Acentuó ahí Pero está con el bombo Pero Si estuviese mal No estaría subido a YouTube En menos en uno canal de Cypher Effect Fue como pasaron Millones de pensamientos en simultáneo ¿Verdad? Muy buena Muy buena Con mucho Pero mucho flow La verdad que no la conozco No la conocía Me va a salir mal El nombre de vuelta A ver Minuto 0-1 Minuto 1 Volvamos La verdad que Vamos volar a los minutos La verdad que me Me gustó mucho La verdad que Tiene mucho Mucho flow Así que en la primera impresión Impecable Vamos a seguir escuchando Me calles Esto es rap para la calle Rap a quien no sale Rap a todo aquel Que no quiere que me calles Si te cuento que se siente Sentir el ritmo Y despilar los dientes Esta sonrisa no te miente El género hip hop Se me subió hasta el subconsciente Si te cuento que se siente Sentir el ritmo Y despilar los dientes Esta sonrisa no te miente El género hip hop Se te subió hasta el subconsciente Tengo el mundo en mis manos El aire que respiro No es en vano Dejar mi nombre en alto Es necesario En esta escena No todos la contamos Algunos dejan Todo por irse Tras los gramos Que te aclaro Quien sigue en este juego Trama algo Y dominar el ritmo Es algo necesario Más el vocabulario Controla el escenario Podrás tener la pinta Pero yo tengo el talento Natón Sigo en el anonimato Escribiendo relatos Que te sacien los oídos Cuando salga flota el parco Ya no lo paro Toda rima la disparo Suelto el boom bap Todos arriba las manos Loco dime que se siente Sentir el ritmo Y despilar los dientes Esa sonrisa no me miente El género hip hop Se te subió hasta el subconsciente Loco dime que se siente Sentir el ritmo Y despilar los dientes Esa sonrisa no me miente El género hip hop Se te subió hasta el subconsciente Loco dime que se siente Sentir el ritmo Y despilar los dientes Esa sonrisa no me miente Loco dime que se siente Sentir el ritmo Y despilar los dientes Esa sonrisa no me miente Loco dime que se siente Loco dime que se siente Bueno, la verdad que Es muy bueno La verdad que me gustó mucho Me sorprendió Me sorprendió la verdad que No lo conocía Y está buenísimo Conocer nuevos artistas En este caso El guial de México Con este Seifrefec Creo que cumple un poco La misma función Bah, misma función Como que estamos Más o menos alineados Mucha gente capaz que no la conoce Y con esto Empieza a conocer Y lo mismo ustedes Capaz que no la conocían Y ahora la conoce Como yo Sin ir más lejos Me gusta mucho Está muy bien Tiene mucho flow Tiene mucho Tiene mucha cintura Para mezclar El lírico Con el México Creo que Tranquilamente puede participar En un tema Colaboración Utilizando esos recursos ¿No? El rapeo Y lo vocal Los coros Y tal Porque le va muy bien Le sale muy bien Así que La verdad que Me parece que Bastante completa No sé mucho De su carrera No voy a mentirle Pero Creo que Hay trabajo para hacer Como siempre tenemos todo Pero Está muy bien Está muy bien posicionada Así que Mis perspectivas Que están muy bien Y Si sigue con el enfoque Va Va a seguir creciendo Y Y alcanzando Lugares muy importantes Pero Parte de esto Es el tema De la constancia La disciplina Y La paciencia Así que La verdad que Me voy muy contento Con esta acción Con esta artista Que no conocía Que Por cierto Me Me gustó mucho Como Como encargo el tema Al principio Pensé que Era como No se escucha mucho Ese recurso ¿No? Bueno Ahora si Por ahí En las batallas Ahora se ha usado Pero En los temas Es medio Medio difícil Encontrar el recurso Ese de golpe Ese que decía Golpeo Bateo ¿No? Pero En el momento De acentuarlo En el momento Preciso Así que La verdad que Eso me pareció Sorprendente Porque no es algo Que estoy acostumbrado A escuchar En temas Miren que Escucho Temas y temas Bueno Ustedes lo ven A ver como Más de 200 reacciones Así que Bueno Coméntenme A ver a ustedes Que les pareció Si la conocían o no Si Bueno La conocen Y tienen algún tema Que esté buenísimo Como vos te suscribís Al canal Que es totalmente gratuito Me podés comentar ahí Che Si Este tema está buenísimo Y yo después lo veo Y hago la reacción Mencionándote Pero que pasa Si vos no te suscribís Y yo la reacción No tendrás que la hice Entonces por eso No te pilló Suscribite Que es gratis Y así cuando reaccione Va a estar al tanto Por otro lado Les voy a dejar Mis redes Para que puedan Seguirme Mencionarme Arribarme Etiquetarme Lo que ustedes gusten Todo esto también Es gratuito Así que Aprovechenlo Así que Bueno Comentenme A ver Que les pareció Si la conocían Si no Y que Que les parece Si Sin más gente Me despido Les dejo Un fuerte abrazo Mi nombre es MC100MDQ Desde el sótano Ander Down Mundialista Crew Nos estamos viendo En otra Cuídense mucho Bless Un fuerte abrazo